¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por preguntar! ¡Ay, Opal! ¡Claro que puedes ayudarme! ¡Gracias! ¿Qué dices? ¿Quieres ayudarme más? ¡Ay, eres la cosita más dulce! ¡Cuidado! ¡No te muevas! ¡Esto no tardará nada! ¡Hola, Rarity! ¡Shh! ¿No ves que Rarity intenta concentrarse? ¿Qué crees que esté haciendo? Parece un vestido. ¡Suena lógico! ¡Es un taller de costura! ¿Hay algo en que pueda ayudarles? ¡Ay! Lamento mucho molestarte, Rarity, pero necesito un favor rápido. ¿Podrías arreglarme un botón, por favor? ¡Es mi vestido para la gran gala del galope! ¡Ah! ¡Ay, no, no, no! ¡No puedes ponerte esa... ¡Ay, cosa vieja! Necesitas un vestido nuevo y clamoroso para la gala y yo te lo haré. No hay problema. Será un placer para mí. Es muy amable de tu parte, Rarity, pero no puedo aceptarlo. Sería demasiado trabajo. Este vestido está bien. Twilight Sparkle. Insisto en hacerte un nuevo vestido. Pero... No, ni una palabra. No aceptaré un no como respuesta. Pues, en ese caso, gracias por tu generosidad, Rarity. Conociendo tu trabajo, sin duda será realmente hermoso. No me digas, Applejack. Tú tampoco quieres un vestido nuevo. ¿Vestido? ¿Y yo que iba a usar mi vieja ropa de trabajo? ¡Ah! ¡No puedes estar hablando en serio, Applejack! Debes ir totalmente de atuendo formal. ¡No! ¿Qué tal si arreglo tu... ropa solo un poco? Pues... está bien. ¿Por qué no? Ya que te estás ofreciendo. Pero no lo hagas muy... adornado. ¡Hecho! ¡Cuidado abajo! Lo siento. Nuevo truco. ¿No funcionó bien? ¡Idea! Te voy a hacer un vestido para la gala también, Rainbow Dash. ¿Vestido para qué cosa? Haré uno para ti, y para ti, y para todas ustedes. ¡Ah! Y para Pinky Fluttershy también. Cuando termine, haremos nuestro propio desfile de modas. ¡Excelente idea! ¿Sí estás segura de que puedes hacerlo? ¡Ay! Será un poco de trabajo, pero será un maravilloso incentivo para mi negocio. Además, divertido. ¡Adoro lo divertido! Entonces está hecho. ¡Tendremos un desfile de modas estelerizado por nosotras! ¡Sí! Entonces, lo único que tienes que hacer es crear un vestido hermoso, original y diferente para una, dos, tres, cuatro, cinco, más el tuyo, seis ponies y misión cumplida. ¡Oh, Applejack! Lo dices como si fuera a ser difícil. A coser, junta varios hilos Twilight ve, como un gran vestido te haré Que la tela caiga perfecta El color ideal es para ti Debo a pensar bien en cada parte Para que el vestido sea obra de arte El vestido de Twilight es A checar El traje es de la tela Joyas hay En una puntada hay de pegar Hasta algo perfecto y elegante Aunque no lo agrade y sea formal Ella es un poco más casual Pues venderle interés a más Es de apoyar Clothes Es muy sencillo El rosa Pinkie Pie A flotas ya hay algo fresco Buena forma y color ¿Creen que se ve lindo? Lindo y maravilloso Enganchar Sé que te va a encantar Que combine todo con lacrín Y algo de magia por aquí Aunque en un costado largo esté Rainbow se verá muy bien El vestido de Rainbow es A medir A cortar Diseñar Colocar Cada hilo Coser Cada lienzo Poner Es darte un vestido Hacer El vestido Somos Poder Es O Dem